Continúa la ronda de contactos sobre el Plan de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha a través de los distintos consejos asesores afectados. Hoy reunión entre el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha y el Consejo Asesor de Servicios Sociales. Entre otros asuntos se ha hablado de vivienda, donde se han propuesto diferentes ideas. De vivienda hubo alguna sugerencia, por ejemplo, en la ampliación de la funcionalidad de las oficinas antidesahucio, para que entraran en la parte de alquiler que habíamos contemplado, e incluso la posibilidad de poder hacer también asesoramiento en un asunto que ahora está muy en boga, que es todo el tema de cláusulas suelo. En estas próximas semanas se seguirá hablando del plan y habrá más aportaciones. Se espera tenerlo listo en marzo y poder remitirlo a las Cortes para una posterior votación. A mí me gustaría que en marzo pudiéramos tener aprobado el plan y remitirlo a las Cortes para que las Cortes lo puedan debatir. Tenemos este consejo, nos falta el Consejo Regional de Municipios y luego esperar unas semanas para poder recibir aportaciones e integrarlas en ese documento. Recordemos que este plan de garantías incluye ayudas para pagar la luz, alquiler social, planes de empleo y un sistema de rentas para quien no pueda acceder a ellos.